Historias de Vida y Derechos Humanos Derechos Humanos Derechos Humanos Derechos Humanos Derechos Humanos Derechos Humanos yo creo que lo más importante es que la vida de una persona sirva a la otra, en un buen sentido, y de otro lado que lo que hacemos puede permanecer, es importante para mí. Y varias veces, a veces por alguna dificultad en relación a los derechos humanos u otras, de personas me dicen, no es fácil la vida. Y yo le contesto, no existe historia sin historia. ¿Cómo se crea una historia por la dificultad que está pasando, por esta respuesta que busco y que puedo encontrar? Pero eso es tu historia y eso es lo que plasma la vida, la historia, es importante. Claro, claro. ¿Y cómo es que descubre esos deseos, ese anhelo, ese don de trascendencia de esa forma, de ayudar, de vivir para servir al otro? Nació con eso. Nunca me preguntó por qué o cómo. Tengo un recuerdo muy claro de dónde venir antes de venir aquí, de dónde vivimos todos. Y todo eso muy claro. Y nació con esta formación. Nunca tuvo una duda o una pregunta, nunca. Simplemente lo vive y lo hace. No puede hacer de otro. Es como no tengo opción. Es inherente a su persona. Si es, si no tengo razón de estar aquí si no lo hace. Ok. Leí que ha recorrido varias partes del mundo, ha tenido algunas acciones de promoción y protección de los derechos, específicamente para promover la paz a través de la meditación. Incluso han suspendido, se han suspendido conflictos fuertes de guerra gracias a su ayuda. ¿Nos puede compartir eso? Bueno, sí. Fue una más importante en África en 2006. Anunció a nivel internacional que la guerra va se parar en Costa de Malfide. Y eso sí se paró tres meses después con un plan que hizo allá y con el presidente de la República. Y funcionó. Por comienzas después se paró la guerra. Eso me llevó a mucho problema de persécución política después. Pero bueno, es parte de la razón de un camino diferente, vamos a decir. Si no queremos tener problemas, bueno, hacer una vida normal. Ok. Pero si tomas la decisión de hacer los derechos humanos, debes enfrentar alguna situación de decisión. Y después sí fue igualmente a Ciudad Juárez. Sí. En 2011, sí. Sí. Bajó la violencia del 75%. Antes fue la ciudad del estado más peligroso del mundo y bajó muchísimo después. Fue a Guerrero igual. Y bueno, continuamos con mi equipo. Así es, sí, sí, sí. Esta parte me llama mucho la atención, la parte de los feminicidios en Ciudad Juárez, que finalmente por su participación se ven los porcentajes, cómo baja la incidencia de estos delitos que nos duelen mucho a la humanidad. Sí, porque es una parte, yo creo, que necesita tener un film y el respeto a las mujeres. No es porque no tiene la misma fuerza que no tiene los mismos derechos. Y yo creo que es importante eso. El trabajo de vosotros para mí es esencial porque a algunos no les conviene, claro, porque no puede hacer lo que les parece. Y de otro lado, sí, me parece importante para la evolución de la humanidad. ¿Cómo evoluciona la humanidad gracias a las personas que toman la decisión de hacer una rebelión, de hacer una revolución? Son los derechos humanos, finalmente. Así es. Son los derechos humanos. Y yo creo que eso no tiene precio para la humanidad. Es un valor que para mí debe tener mucho más protección y más proteger este trabajo, podemos decir, esta meta, esta misión. Así es, así es. Pues es ahora sí que lo supremo del ser humano y pues hacerlo lo necesario para poderlo proteger. Leí también que usted ha realizado acciones humanitarias, está ahorita en la construcción de un hospital humanitario en Cancún. Tienen mucha visión por las personas en situación de vulnerabilidad, por niños en situación de calle, por personas que finalmente por su condición se les dificulta hacer realidad sus derechos, como el derecho a la protección de la salud. Es un derecho, sí, la salud es un derecho. Es correcto. Y es un punto que quiere poder impulsar de forma… Yo no me gusta el problema, no me gusta la oposición, eso no me interesa. Pero lo que me gusta es dar un ejemplo y una respuesta. Y el hospital es un prototipo que va tener de la medicina allopathe a la medicina emocional. De los terapeuta expérimentados de la Fundación, que ellos fueron de los lugares más pobres del mundo, de miséria, que saben de qué se trata, la necesidad de otros. Y de otro lado, vamos a empezar con el cuidado de 50 familias humildes de Colonia. Y mi plan es de subir a mínimo a dos mil familias, de poder cuidar dos mil familias a nivel de la salud. El plan es tener una ambulancia de urgencia mobile, gratuita, por ellos. Ok. Y que esta ambulancia de nivel 3, la esperamos, que va llegar pronto. Y esta ambulancia va poder ir a los lugares muy pobres con el registro de las familias completa. Y así que vamos a poder hacer esta urgencia a los lugares mismos. Y si necesita algo más importante, el hospital va a tener dos kilofanes, va a tener terapia intensiva, todo. Ok. Y todos los servicios serán gratuitos o tendrán algún costo? Es un hospital normal, vamos a decir, un hospital como todos, que va tener urgencia, consultorio, a liens restringidos como terapia intensiva, que lo hacen todo eso. Habitaciones, va tener 16 camas. Y va tener los niveles 4 y 5 que son de medicina emocional. Ok. Con un fisioterapeuta, con una nueva terapia de descubrimiento científico, con la belleza emocional, que va a ser un estilista, va a ser un massaje, va a ser varias camas hyperbaricas. Ok. Pero varias cosas que permiten impulsar a la salud una mejor salud para la oxigenación, por la atención. Y... 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 es una pinta que hacer humanitaria, no por obligación al hospital, pero por donde la renta necesita para mí. Porque si la medicina no hace un poco de humanitaria, el poco que puede hacer es mucho para la renta que necesita, si no lo hace a nivel mundial, yo hablo de México a nivel mundial, se transforma en negocio, significa que es una historia de dinero, no una historia de ser humano. Yo creo que quiere dar un ejemplo, la verdad es que este hospital está previsto para dar un ejemplo, para enseñar las estatísticas de números que cuesta sostener 2.000 familias, y con eso espero poder motivar a otros hospitales a hacer la misma cosa. Excelente, entonces estamos hablando de una medicina pues fusionada con otras formas de salud, que bueno, ahorita nos hace muchísima falta, el tema de la salud mental es una realidad que duele, los suicidios, adicciones, todas estas cuestiones que están destruyendo nuestra sociedad. Sí. Así es. Un mensaje, René, que nos pudiera compartir, que nos pudiera dejar a las personas que nos escuchan, que nos ven a través de nuestras redes sociales, un mensaje de paz, porque finalmente es como este anhelo que todos los seres humanos tenemos, de que nuestros derechos sean una realidad y poder vivir en paz con los demás. Lo que yo sé por la... Antes de venir aquí, vamos a decir, esta vida, o aquí, puedo te lo confirmar, es que el valor de una vida tiene su valor por lo que sirva a los otros, no a ti mismo. Y yo creo que no somos suficientemente conscientes que un día esta vida se termina, y puedes tener coche, casa, fama, lo que quieres, no te va a llevar nada de eso. Y la única cosa que te va a llevar es tu consciencia de lo que hizo en tu vida. Y olvidamos que a dónde vamos a ir es la eternidad. Aquí es nada. Una vida de ochenta o cien años es nada. Allí es la eternidad. Y no somos conscientes de eso. Yo soy totalmente consciente de eso. Y si la Fundación está a nivel internacional, en muchos países, hoy en 69 países, todo mi voluntad tiene la meta de aprender a ayudar a los otros, de aprender a ayudar por aprender a amar. Y es importante, finalmente, yo creo que eso que falta dentro de las universidades, de las escuelas, yo creo que falta enseñar a los niños, en cuanto a la edad, de aprender a compartir con los otros. Que la vida tenga un valor con los otros. Porque si encuentras solo un desierto, ¿qué vale tu vida? Nada. Es porque los otros te humildes, es porque los otros comparten contigo, tú con ellos. Y no somos suficientemente inteligentes, vamos a decir, para vivir conscientes de que la vida pasa rápido y que debemos hacer algo por los otros y con los otros. Claro. Sí. Gracias, gracias. Qué bonito mensaje nos deja en CDHTV. La Comisión Estatal de Derechos Humanos está muy contenta de tenerla en sus instalaciones. Y bueno, pues yo me quedo con ese mensaje que nos deja René May. Aprender a ayudar. Aprender a amar. Aprender a amar. Entonces, gracias. Es un gusto compartir. Esta es su casa. Ojalá no sea la única vez que nos pueda acompañar. Sí. Porque, por terminar, la única verdad que puede encontrar una persona no son sus palabras, son sus hechos. Así es. Así es. Eso es. Gracias. Del otro lado, sigan atentos, atentas a nuestras siguientes transmisiones. CDHTV Durango. Recuerden historias de vida y derechos humanos. Podemos conocer un poco sobre la historia de René May. Síganlo en sus redes sociales para que conozcan más sobre el trabajo humanitario que él realiza en todo el mundo. Gracias. Gracias a ti, Benis. Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad de quien las dice y no necesariamente reflejan la postura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del canal CDHTV Durango.